El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, Ángel Almazán Juárez, dio a conocer que en los municipios más afectados por el huracán John se implementarán programas de bienestar animal. Acopala, Markelia, Coajinicuilapa y Florencio Villarreal han llevado alimentos y médicos veterinarios para la revisión de salud, pero suspendieron las esterilizaciones. Pero ahorita esto se dejó de hacer porque nos hace falta un poco de material, pero estamos coordinados con algunas instituciones internacionales para seguir trabajando esta área. Es más, también tenemos programado trabajar en Puerto Marqués, en esa área, y además en otros municipios que no fueron mayormente afectados, pero que sí tienen muchos problemas con, sobre todo, animales domésticos o animales de compañía, como son los perritos y los gatos. El funcionario estatal reconoció que los municipios con mayor problema de animales en calle son Markelia, Copala, Tecuanapa y Ayutla. En el área de Punta Diamante. Entonces, esa área de bienestar animal está conformada por médicos veterinarios del Zoológico Zochilpan, que pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, también con médicos veterinarios de algunas otras organizaciones, asociaciones civiles, como son Perritos Felices, que también están en Chilpancingo, e incorporados también con algunas otras organizaciones que trabajan en la línea costera. Con información de Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.